Ha habido mucha discusión a lo largo de los años sobre la inclusión de los libros de Dune en el mundo del cine. ¿Cambian todo lo que parece ser el culto de un héroe o solo parecen hacerlo? En tiempo pandémico, la película previa dejaba un sabor un tanto agridulce en algunas personas. ¿No fue tan buena? ¿Quedó un poco inconclusa? ¿Pero habrá una segunda parte? Estas eran algunas de esas preguntas que se hacían. Y no es fácil caminar por la delgada línea en una superproducción de gran escala que el director Dennis Villeneuve ha montado para llevar los libros a la pantalla grande. Y en la segunda parte, más de dos largos años después del primer Dune, es donde le da una segunda oportunidad. Hablamos hoy de Dune parte 2. Yo soy Canipsia Zúñiga y antes de continuar me encantaría que te suscribas a este canal si te gusta hablar de cine o de series. Estoy también en TikTok o en Instagram como Janipsio con 2 o al final, donde podrás ver más contenido como este. Esta segunda parte es más grande, más audaz y más hermosa. Sus espacios de arena relucientes y sombras en los desiertos crean un escenario increíblemente perfecto para una historia que nunca puede conformarse con una sola cosa. Hay que quitarse el sombrero ante Villeneuve por no quitar la vista de esa transición de Paul de niño a su paso por la madurez, siendo un nombre que empuja ese niño hasta el fondo hasta convertirlo en un mesías. Pero, ¿es entonces culpa del guionista y director que el material que nos rodea sea demasiado espectacular como para abrumar estos pequeños detalles? Ver Dune Parte 2 fue algo así como ver El Caballero de la Noche por primera vez. Impresionante e inmersiva. Dirigida por Dennis Villeneuve y una adaptación de una de las series de ciencia ficción más famosas de todos los tiempos, la película parece la definición misma de una epopeya. Al igual que la eternamente elogiada película de Batman, Dune 2 se siente tan bien y tan satisfactoria que se destacará sin importar lo que vino antes o después. Francamente, Dune Parte 1 no es de mis favoritas, pero eso no lo hace una mala película. Por supuesto, puede ser un camino seco y largo como algunos de los caminos del desierto que toman nuestros personajes, pero es innegable que fue hermosa e impactante. Dune, en su conjunto, se siente como una Star Wars en la forma en que construyó un mundo y unos mitos tan vastos, que va más allá de la simple clasificación de película buena o mala. En cambio, se siente completa y tan llamativa como una experiencia literaria. En el minuto 1 estás en Dune y en la hora 2 no quieres irte. Y justo cuando te acercas a la hora 3, tienes ganas de enviar una nota de agradecimiento al elenco por tan grande trabajo. Desde magníficas imágenes hasta una historia perfectamente adaptada y con el ritmo de su texto original. Dune 2 merece todos los Oscars que, con suerte, gane. Pero temo que, como ocurre en tantas películas de ciencia ficción, la magnificencia de su elenco quedará de un lado. Después de todo, la propia Barbie, también conocida como Margot Robbie, no fue nominada por su papel. A pesar de su riqueza, porque se sentía demasiado convencional y alegre para ser recompensada por su profundidad. Por eso digo esto con toda sinceridad. Timothy Chalamet puede lograrlo. Estaba tan radiante y era casi emblemático de su propio viaje como actor. Desde ser el niño prodigioso que interpretaba a un joven perdido, hasta asumir papeles más adultos y protagónicos en los que resuelve situaciones gramáticas en lugar de dejarse arrastrar por ellas cuando era un adolescente. Su interpretación como Paul Atreides cautiva el corazón de un personaje cuya dulzura y determinación de hacerlo correcto para todos es potencialmente su perdición. Especialmente cuando se trata de su amor por Chani, de Zendaya. Hay algo más de esto último en esta segunda parte, cuando Paul finalmente conoce y pasa tranquilos y largos momentos con Chani, la mujer con la que literalmente ha estado soñando, pero con un amor sorprendentemente carente de pasión a diferencia de la película. También ve a su madre quien es una psíquica, transformándose en alguien que no reconoce mientras huele la perspectiva de un nuevo futuro para él y para ella. También está el cálido Stilgard, interpretado por Javier Barden, un líder de los Freemens que está decidido en su creencia y es en sus esfuerzos por convencer a los demás de quién es el Mesías, profetizado, que los conducirá al paraíso, donde el agua cae desde el cielo. El entrenamiento de Stilgard a Paul, quien proviene de un planeta oceánico y para sobrevivir en su planeta desértico, el cual servirá para detectar, controlar y luego montar los peligrosos gusanos de arena que yacen bajo sus interminables y cambiantes arenas es muy impresionante. Y bueno, otros personajes van y vienen, pero también podemos encontrarnos con Ania Taylor-Joy, que todavía es solo un feto en el útero de Jessica y que ya se está imponiendo hablando tanto con su madre como con su hermano Paul. Y evidentemente, por otro lado, el director Bill Newt no lo tiene nada fácil mientras entrelaza a estos personajes en esta historia de ambiciones interplanetarias, guerras de dominación, mundos dispares e innumerables batallas que involucran de todo. El director ya ha demostrado talento para esto y más en sus películas anteriores, entre ellos Dune Parte 1, Blade Runner 249 o Arrival, y mientras los espectáculos y la red de sangre amenazan con desaparecer en Dune Parte 2, Bill Newt hace una pausa para pedirnos indirectamente que no miremos solo al Mesías, sino también a los personajes que lo acompañan. Y sobre todo, a medida que Chalamet finalmente crece en su papel, aunque sin adquirir un físico diferente, el director nos da vistazos de cómo el poder puede corromper incluso las almas más puras. Mientras Paul grita silencio y exige lealtad, mientras Shani teme que su amor haya cambiado como ella temía, se puede ver la corrupción que se está afianzando en todo el ambiente. Y puedo reiterar nuevamente que estoy muy feliz por Zendaya y Timothy Chalamet. Hablando de unos adolescentes actores que han tenido grandes carreras y siguen triunfando, Zendaya convierte a un personaje que de otro modo sería molesto en una guerrera feroz y encantadora. Por otro lado, para el mundo de Dune, Paul es sorprendente, un personaje destinado a devolver un paraíso verde a este árido mundo. No importa si es realmente un Mesías o no, porque tendrá un impacto. Y la química que comparten Chalamet y Zendaya es palpable, tierna y digna de celebrar. Que le hacen compañía también desde una breve pero inminente presencia de Christopher Walken como el emperador, hasta Austin Butler que ha creado a un icónico e increíble villano. Uno bien construido y que demuestra toda la maldad que existe en este ambiente. Pero bueno, a mí me gustaría conocer cuál es tu opinión sobre esta película. ¿Te gustó o no te gustó? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Tú crees que Dune parte 2 estará destinada a generar un recuerdo muy único entre el público? Es un gran logro del cine actual que cumple con el propósito de demostrar un nivel o atención al detalle que pocas películas de su escala tienen ahora. Y que abarca totalmente el significado de la frase, esto es cine. Siendo una secuela, si llegáramos a ver la primera parte y enseguida esta segunda parte, no notaremos ningún cambio, ya que todo está perfectamente cuidado y en el lugar que corresponde cada cosa. Todas y cada una de las actuaciones son muy buenas, haciendo mención especial a Austin Butler, quien está irreconocible y que crea su interpretación de este villano tan icónico como se mencionó en esta historia. El diseño sonoro es algo de otro mundo y las escenas de acción son muy buenas, sobresaliendo la pelea final que te mantendrá impactado. Una recomendación obligada al vivir esta experiencia cinematográfica como debe de ser en una sala de cine. Si algo nos muestra la última década del cine, es que la experiencia cinematográfica se ha perdido un poco. El contenido no es tan original y cautivador más allá de las tendencias que genera un día. Y Dune Parte 2 ofrece al público una plataforma de lanzamiento para su imaginación que les hará volver para siempre. Como Star Wars o El Señor de los Anillos lo fueron en su momento. Simplemente icónica. Y pues bueno, si quieres ver alguna de mis otras opiniones de las películas, te las dejo a continuación.